¡Segresar a la casa del Padre! ¡Vamos, levántate! La paz de Dios inundando sus corazones. Gracias por conectarse. Gracias por estar en pie de batalla. Hoy quería compartirles en esta mañana una palabra que está en el libro de jueces. Ya que me acompañan al libro de jueces, jueces 15, 12, 14. Libro de jueces, capítulo 15, 12, 14. Vamos a mirar cómo Dios rompe las ataduras. Amén. Dice la palabra de Dios de la manera siguiente. Ellos entonces le dijeron, nosotros hemos venido para prenderte y entregarte en manos de los filisteos. Y Sansón les respondió, juradme que vosotros no me mataréis. Ellos le respondieron diciendo, no, solamente te prenderemos y te entregaremos en sus manos, más no te mataremos. Entonces le ataron con dos cuerdas nuevas y le hicieron venir a la peña. Y así que vino hasta ley los filisteos y salieron gritando a su encuentro. Pero el Espíritu de Jehová vino sobre él y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado, con fuego y las ataduras se cayeron de sus manos y hallando una quijada de asnos fresca, aún extendió la mano y tomó y mató con ella a mil hombres. Bueno, en este momento vamos a ver la idea de Sansón. Yo creo que muchos la conocen. Un hombre de alabar en el pueblo de Dios, pero un hombre también de avergonzar en algunas acciones. Un hombre de mucho ejemplo, mucho testimonio, sabiendo que fue consagrado para Dios con algunas proezas, pero un hombre también que miramos que se dejó hallar por algunas emociones del alma, por algunas emociones de la carne. Y lo miramos algunas veces saliendo airoso de algunas situaciones difíciles, pero en otras nuevamente volviendo nuevamente a caer. ¿Listo? En ese momento miramos que Sansón, si vemos un poquito hacia atrás, Sansón es un hombre llamado para el Señor, un hombre con muchos, digamos, dones, porque miren que la Biblia es maravillosa, pero la Biblia es muy clara. La Biblia dice que el Espíritu de Dios lo toma. Cuando el Espíritu de Dios tomaba a Sansón, Sansón se volvía un hombre muy fuerte y derrotaba a sus enemigos. En esos tiempos, Israel era gobernada por los filisteos. Por lo tanto, los filisteos los tenían nominados y los maltrataban. Sansón había sido llamado para derrotar a sus enemigos. Sansón había sido escogido por Dios para traer libertad al pueblo de Israel. En una ocasión dice que Sansón baja a donde está la tierra de los filisteos y mira a una chica hermosa y desde ahí comienza a ver algunas dificultades. ¿Por qué viene a los padres y les dice a los padres por qué? Ah, bueno, yo quiero tomar a esta chica porque me parece muy hermosa, la quiero tomar para mí. Y hay una pregunta que le hacen los padres es ¿Por qué quieres tomar a una chica de los filisteos si acá en Israel también hay mujeres hermosas? También hay muchas chicas, muchas mujeres de Dios. Miren cómo es el hombre muchas veces, ¿no? Dios nos ha entregado cosas maravillosas. Nosotros en Cristo Jesús podemos hacer cosas maravillosas, tenemos, el Señor nos ha dado bendiciones. Pero muchas veces pasa esto, ¿no? ¿Por qué quieres buscar en el mundo? ¿Por qué quieres buscar en el mundo la alegría, la felicidad a través de una bebida, a través de una fiesta, a través de canciones? ¿Por qué quieres buscar gozo, felicidad en el mundo? Cuando sabes que Dios también te lo puede dar. Y Dios sabemos que te lo da mucho mayor. La Biblia dice la paz que sobrepasa todo entendimiento. El gozo que Dios da no es un gozo momentáneo. No es ese gozo que en algún momento si alguien va a una discoteca, se embrea con alcohol, se goza por un momento, se alegra por un momento. Y el otro día después se encuentra con una realidad. El día lunes que debe laborar, se encuentra con una realidad que no tiene dinero, que ha malgastado su dinero. Se encuentra con una realidad que la vida es diferente. En un momento se ha lleno de gozo, porque tal vez está embriagado en una fiesta, tal vez está haciendo cosas que no convienen, como le pasaba con su corazón, queriendo inclinarse a cosas que no convienen, buscando alegría, buscando gozo donde no está bien. Miren lo que pasaba. Y esta palabra es maravillosa, porque esta palabra viene de Dios. No busques en el mundo lo que Dios te puede dar. Amén. Miren para los chicos lo que pasa con Sansón. Si tú quieres una pareja, si tú buscas una estabilidad emocional, pide a Dios, clama a Dios, ten paciencia. No te inclines al mundo, no te inclines porque realmente no traerán cosas buenas. Usted sabe lo que pasó después con Sansón. Por afanarnos, por buscar lo que el mundo nos da. Y en realidad el mundo, como decía una vez nuestro pastor Mario Muñoz, el enemigo te las pinta bonitas, te las pinta agradables. Las situaciones te las pone muy bonitas, sabes, para decir, sí, por aquí es. Pero no te dejes engañar. Sansón fue a buscar cosas que no debía. ¿Dónde estaba Sansón? ¿Por qué estaban los filisteos? ¿Por qué no estaban los pueblos de Israel? Porque no estaba, no sé, con su pueblo, buscando otras cosas, tal vez adorando a Dios. Fue llamado para la libertad de Israel. Pero estaba en el pueblo de los filisteos. Se dejó llevar por la moda, se dejó llevar por las mujeres, se dejó llevar por otras cosas, por las costumbres. Si usted lee la Biblia más adelante, dirá, hay un pasaje donde dice, y Sansón hizo como acostumbraban los jóvenes en las bodas. Hizo la fiesta de unos siete días, como acostumbraban los jóvenes. Como los jóvenes, la moda, como los jóvenes avanzan. No es que ahora está de moda. Ahora, ahora se hace esto. Es terrible. El día de ayer tuve, el sábado y el domingo tuve que hacer un viaje. Cuando venía, como era un viaje muy largo, venía la persona que conducía, venía escuchando una emisora y colocando música de diferentes géneros. Pero toda la música, si tú le escuchas, le pones cuidado, toda la música te lleva, te incita a un desorden. No hay una canción que no te incite a un desorden. Y está en el desorden emocional, el desorden sexual, la mayoría. Y son letras muy claras, que no hace falta de pronto ser un intérprete cuando dice, esa canción no es buena, esa canción sí es buena, esta la voy a escuchar, esta la voy a escuchar, eso está bien, eso está mal. No para decir, no voy a escuchar nada. Sabemos que estamos en el mundo y obviamente no podríamos salirnos del mundo. Tenemos que salirnos del mundo para no escuchar ciertas cosas. Pero sí saber identificar qué es lo que te conviene. ¿A ver? Y si tú escuchas esa canción, la verdad, no hay canción que diga, sí, esta canción es agradable. Porque la mayoría de canciones, y más ahora el género urbano, lo que es rap, reggaetón, habla de toda sexualidad, todo el libre sexo, libre la sexualidad, de hacer lo que quieran, de vivir como quieran. Tengan mucho cuidado, jóvenes, tengamos mucho cuidado nosotros, porque realmente por ahí viene el adversario, y por ahí viene el enemigo de decirte, es normal, la juventud en esos tiempos se mueve así. Y no es eso. ¿A ver? Sansón estaba en un lugar que no convenía, que no estaba viendo dónde él estaba. Él estaba buscando lo que no, no era correcto. Dios sabe de qué tenemos necesidad. Antes de que nosotros le pidamos, antes de que Dios le pidamos, Señor, mira esto, mira, necesitamos una casa, Señor, necesitamos un dinero, necesitamos que nuestros ingresos aumenten, necesitamos que Dios es una X persona, que Dios es de la paz. Dios sabe, antes de que le pidamos, Dios sabe que tenemos necesidad. ¿A ver? Por lo tanto, Dios conoce, y Dios tiene un plan trazado para cada uno de nosotros, de acuerdo a lo que vamos a vivir, de acuerdo a lo que tenemos que vivir. Porque pensamientos de bien tiene Jehová para nosotros, no pensamientos de mal, sino pensamientos de bendición, para dar lo que nos conviene del Señor. Entonces, esta palabra es maravillosa. ¿Dónde? ¿Por qué estás allá? ¿Acaso no hay en Israel? ¿Acaso no hay en Dios, en Israel, mujeres? Leemos unos capítulos atrás. Dice exactamente la palabra. Y su padre y su madre le dijeron, no hay mujeres entre los hijos de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas a tomar mujeres de los filisteos incursizos. Y Sansón respondió a su padre, tómame a esta, porque ella me agrada. Dice que le exhortan y le enseñan. Sansón, mira, eso no está bien. Pero mira la respuesta de Sansón. Tómamela, porque a mí me agrada. Porque es lo que se vive. Porque es la moda. Porque es lo que estamos viviendo. Porque es lo que quiero. Es lo que mi corazón quiere y ya. Como que me dice, es porque a mí me salga. En otras palabras, Sansón le está diciendo eso a sus padres. Hermano, no escuches la música. Que esa música no es muy buena. Es lo que yo quiero. Hermano, no vayas a discotecas. Huya de esto. Aléjese. Aléjese del internet. Es porque yo quiero. Porque, la verdad, en otras palabras, es como que diciendo Sansón, a mí me da la gana. ¿Y qué? A sus padres. Pero no, eso no está bien. Porque al final, al final, si usted mira los versículos, sigue leyendo el libro de Sansón, te sacaron los ojos. Al final, Sansón termina atado y sacado los ojos. El hombre que venía a libertad de Israel. El hombre con una fuerza descomunal, cuando Dios lo tomaba. Sorprendente. Increíblemente, la verdad. Dice la Biblia, cuando tomaba, el Espíritu de Dios lo tomaba, acababa con mil hombres. Es algo increíble, porque dice, rompe. Rompe las ataduras, como si fueran unos hilos. Quemados. Y la Biblia no se especifica y dice, y lo ataron con dos cuerdas nuevas. No lo ataron con dos cuerdas viejas, porque saben, saben que, 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 que son cuerdas viejas, que de pronto se romperán. Alguien diría, no, pero son dos cuerdas viejas, por eso se rompió. No. La Biblia dice, es muy clara, dice, a ellos entonces le dijeron, nosotros hemos venido para prenderte, y entregarte en mano, en mano de los filisteos. Y el sol le respondió, curadme, que vosotros no me entregaréis. A ellos le respondieron, dijeron, no, solamente, te prenderemos, y te entregaremos, en sus manos. Más no, te mataremos. Entonces, le ataron con dos cuerdas nuevas, y le hicieron venir a la peña. Dos cuerdas nuevas, y me imagino que, unas cuerdas muy gruesas, las cuales, cuando el Espíritu de Dios llega sobre él, las rompe como, si fuera un hilo quemado. Es sorprendente, la verdad, miremos como Dios, cuando Dios toca tu vida, es algo maravilloso. Amén. Pero hubieron muchas circunstancias, en la vida de Sansón, donde Sansón, derribaba a sus filisteos, y traía una gran victoria. Pero después, venía, y otra vez caía, y otra vez, se inclinaba, dejaba, se dejaba llevar por sus pasiones, la juventud, se dejaba llevar por sus emociones, y nuevamente, volvía, a ser presa de los adversarios. Hasta que un día, pensando, que saldría, hilosamente, nuevamente, miramos que dice que, la presencia de Dios, se había alejado. fue cuando fue lo capturaron, lo colocaron como esclavo, le sacaron los ojos, y lo colocaron a trabajar para ellos. El final de Sansón, en el libro de Sansón, miramos al final, donde, donde, él clama a Dios, se arrepiente, estando en dos columnas, clama a Dios, y Dios, nuevamente, tiene misericordia, y él, puede tirar esas columnas, y hay una gran, hay un gran, un gran derrumbo, se derrumba toda la edición de Stanley, mueren muchos, muchos filisteos, muchos de sus adversarios, pero hubiese sido, diferente al final, de Sansón, eso no estaba en los planos, estaba algo, algo totalmente diferente, es ahí donde tenemos, que tener mucho cuidado, con, con lo que, con las acciones, con lo que hacemos, a Sansón no lo ataban, no eran lazos, lazos, físicos, no solamente, sino que tenía algunos problemas, en su, en su corazón, tenía algunos problemas, en su alma, era más importante, para él, agradar al mundo, era más importante, para él, agradar su propia carne, vivir, para él, que realmente, tomar el propuesto, y vivir, para el propuesto, de lo que Dios, lo había llamado, usted lee la Biblia, y va a comenzar a mirar, que fue, dice, consagrado, desde su niñez, su caballo, simbolizaba eso, consagrado, para, y ciertas acciones, que él hacía, él iba descalificando, lo que él, había sido llamado, como tocar el, cuerpo muerto, de un león, la desobediencia, juntarse en yugo desigual, o sea, no le importó, lo que, lo que, para lo que él, había sido llamado, y así, se dejaba atar, por cosas, que no convenían, muchas veces, Dios lo liberó, Dios le dio la victoria, en muchas ocasiones, pero llegó un punto tal, ya, Dios me imagino, como dejando, su libertad, es lo que tú quieres, entonces, tú vas a recibir, las propias consecuencias, señores, en esa mañana, pedámosle a Dios, para que, abriernos nuestros ojos, darnos entendimiento, y no solo entendimiento, sino, la fortaleza, la sabiduría, para poder escapar, del aso del cazador, de no hacer nuestro pensamiento, una ley, en nuestra vida, sino hacer de la palabra, de Dios, una ley, en nuestra vida, miren que Sansón, actuaba como él quería, porque a mí me parece, Sansón, pero no tomes, esa chica, mira que, acá en el pueblo de Israel, hay otras mujeres, diferentes, no vayas allá, no vayas a los filisteos, Sansón, a mí me parece, que estoy bien, decía Sansón, a mí me parece, que estoy bien, y yo quiero a esa mujer, y ya, y punto, como cuando, a veces le dan la rabieta, a alguien, me imagino, pero corrige tus caminos, esa manera de actuar, esa manera de hablar, tal vez te equivocaste, no, yo nunca me equivoco, yo siento que estoy bien, y así es, merita en la palabra de Dios, en tus pasos, mira que está pasando, cuando dice la Biblia, que Sansón hizo como acostumbraban los jóvenes, ese tiempo, nos muestra también, que él hacía como él, como él quería, y como el mundo estaba en esos tiempos moviéndose, y Sansón hizo como los jóvenes de su tiempo, usted es la Biblia, se acostumbraba a hacer fiesta, por siete días, se acostumbraba a invitar a los amigos, se acostumbraba a esto, no es la costumbre, hay que hacerlo, en esos tiempos, que es la costumbre, en esos tiempos, la costumbre, que es el mundo, con respecto a la costumbre de esos tiempos, que muestra la costumbre, como les decía hace un momento, música, que solo, solo está promoviendo, el sexo libre, pornografía, mentira, engaño, fiestas, que está promoviendo, pero entonces, ¿qué diremos? ¿los jóvenes hacen como se acostumbra en esos tiempos? No, señores, el mundo se inclinará, siempre se inclinará, al desorden, siempre se inclinará, a lo que no es correcto, pero nosotros vamos a ser guiados, es por la palabra, y aún nuestra propia razón, nuestra propia forma de pensar, nos engañará, engañoso es el corazón, dice la palabra de Dios, ¿quién lo conocerá? Es que a mí, es que yo pienso que eso está bien, mediten la palabra de Dios en cada acción, y analice, si está bien su conducta, si está bien lo que está haciendo, cómo se está moviendo, ¿amen? porque realmente lo que Dios quería, lo que los papás querían, los padres querían, era librarlo, librarlo de las manos del adversario, librarlo de las manos del enemigo, que no termine dejándote los ojos del mundo, que no termine esclavizándote el mundo, que no termine atándote, atándote con lazos, porque tal vez un día, tantos lazos, y tantas veces caigas, tal vez un día ya no puedas levantarte, si una vez el Señor te sacó a iroso, de una situación difícil, no vuelvas a la situación, una vez, Sansón, los filisteos atacan, salía Víctor, Dios en su misericordia de la edad, lo levantaba, ¿dónde estaba Sansón? en esos tiempos, imaginémonos, en un lugar de mala muerte, tomando cerveza con los amigos, Sansón, los filisteos atacan, sal de ahí, Dios los sacaba, Dios le daba, en su misericordia lo ayudaba, y Sansón tal vez diciendo, como muchos de nosotros en algún momento, ya no haré esto, eso está mal, pero vuelve otra vez y cae, nuevamente, Sansón, te atacan los filisteos, sal de ahí, no te das cuenta que te van a matar, nuevamente, Dios, teniendo misericordia de él, sacándolo a iroso, nuevamente, Sansón volvió a Israel, dice, no, tal vez sí, está mal, está mal lo que estoy haciendo, tal vez voy a corregirlo, pero entrando en su habitación, seguía maquinando su mente, cómo volver nuevamente a pecar, cómo nuevamente volver a bajar, aquellos lugares que no eran agradables, porque su carne se saciaba, porque su alma se saciaba en lo que no era correcto, hasta que llega un momento donde la presencia de Dios ya no está, y en ese momento tan duro, tan difícil, lo toman cautivo, lo golpean, lo lastiman, y vuelvo y le digo, sacan los ojos y lo colocan como un esclavo, hay una burla, dicen todos a ríen, ahí está el cristiano señores, ahí está el pastor, ahí está el hermano, y tenemos que pedir al Señor que nos dé fortaleza, para que nuestro caminar no sea nuestra propia fuerza, que nuestra opinión no sea nuestra propia fuerza, nosotros como bueno nos equivocamos, Dios nos equivoca, por lo tanto nuestra fuerza, nuestro pensamiento, nuestro consejo, debe estar conforme la palabra de Dios, porque muchas veces el enemigo nos va a engañar, muchas veces vamos a pensar que tenemos la razón, que nosotros no estamos convencidos que tendríamos la razón, que sus padres eran los equivocados, que sus padres eran los que equivocaban, él no, él estaba bien, acá son, son su hijo, yo no puedo hacer esto, no puedo hacer aquello, bueno, en el libro de Timoteo 1.7, dice la palabra de Dios, porque Dios nos ha dado un espíritu de poder, para vencer, le llamo, en el libro de Timoteo 1.7, dice la palabra de Dios, porque, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, de dominio propio, por lo tanto, no te avergonzadas, testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, miren que la palabra de Dios, en el capítulo 7, dice, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, y de dominio propio, recuerden hermanos, recuerden esas situaciones difíciles, esas situaciones que debemos, cada día, enfrentarnos a la vida, a las situaciones, conflictivas, acuérdese, que Dios le ha dado un espíritu para vencer, que Dios le ha dado un espíritu, no de cobardía, ni de temor, sino un espíritu de victoria, amén, para que usted pueda salir airoso, de toda la situación, amén, así que, en ese momento, vamos a darle gloria a Dios, darle gloria a Dios, por lo que Dios, ha hecho en nuestra vida, vamos a, alabarle, exaltarle, y vamos a comien, al último pasaje, Romanos 6,16, vamos a leer el libro de Romanos 6,16, que lo tengan, dice la palabra de Dios, no sabéis que si, que si os sometéis a alguien, como esclavos, para obedecerle, sois esclavos de aquel, a quien obedeceis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia, para justicia, miren que esto, esto es maravilloso, no sabéis que si, os sometéis a alguien, como esclavos, para obedecerle, sois esclavos de aquel, a quien obedeceis, sea de pecado para muerte, o de la obediencia para justicia, miren eso pasa muchas veces, cuando dejamos, dejamos muchas veces, que esas cosas, esas situaciones difíciles, que no convienen, comiencen a gobernar nuestra vida, y eso es lo que pasa, comenzamos a, comenzamos a convertirnos de esclavos, de ciertas acciones, que no son correctas, comenzamos a, a hacernos esclavos de eso, de la mentira, del engaño, de las cosas que no, que no convienen, la gente que en algún momento, practica, digamos, el robo, el adulterio, no es que, no puedo ser libre de esto, porque, o muchos dicen, yo quiero, cuando yo quiera, cuando yo quiera ser libre de esto, no, lo que pasa es que ya es un esclavo, cuando usted comienza a practicar algo, ya como muy continuo, usted se ha hecho un esclavo, de esas situaciones difíciles, amén, las personas que en algún momento, beben, digamos, mucho licor, ya son esclavos, y solo Cristo los va a ser libres, han sido atados por el adversario, hablemos como espiritualmente, han sido atados, a través de esas costumbres, que son dañinas para su vida, y no solo de bebidas, no solo de situaciones difíciles, sino también de enojos, de iras descontroladas, de angustias, de tristeza, gente que vive muy triste toda la vida, gente que vive angustiada, gente que vive preocupada, amén, gente que vive, que cree, que genera caos, en medio de las más personas, cada situación, no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo, para obedecerle, sois esclavos de aquel, a quien obedeces, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia, es impresionante ese pasaje, la verdad, como nos dice, pero, yo creo que, no vamos a alcanzar el tiempo, para tomarme, la casa del padre, vamos levándote, vamos levándote, Gracias por ver el video.